Se nos pide elegir el par ordenado que es una solución a la desigualdad 2X más 4Y, mayor o igual que 8. Entonces, para determinar qué pares ordenados son soluciones, sustituiríamos los valores de X y Y dado por cada par ordenado en la desigualdad y ver si satisface la desigualdad. Si el par ordenado satisface la desigualdad, es una solución. Si no satisface la desigualdad, no es una solución. Entonces, el primer par ordenado, tenemos 3,2, por lo que sustituiríamos 3 por X y 2 por Y en la desigualdad. Entonces, si hacemos esto, tendríamos 2 veces 3 más 4 por 2, mayor o igual que 8. Entonces, simplificando el lado izquierdo, tenemos 6 más 8 mayor o igual que 8. Bueno, 6 más 8 son 14. 14 es mayor o igual que 8, por lo que esto es cierto y, por lo tanto, el par ordenado 3,2 es una solución. Ahora haremos el mismo procedimiento para los pares ordenados restantes. Entonces, el siguiente par ordenado es 0,0, así que aquí sustituiremos 0 por X y 0 por Y. Entonces, tendríamos 2 veces 0 más 4 veces 0, mayor o igual que 8. Mirando el lado izquierdo aquí, solo tenemos 0 más 0, que sería 0. 0, mayor o igual que 8, esto no es cierto. 0 no es mayor o igual que 8 y, por lo tanto, el par ordenado 0,0 no es una solución a nuestra desigualdad. El siguiente par ordenado es 1,1, por lo que sustituiremos 1 por X y 1 por Y, así tendremos 2 veces 1 más 4 veces 1. 0, mayor o igual que 8, bueno, aquí a la izquierda tenemos 2 más 4, eso es 6. 6, mayor o igual que 8, es falso porque 6 no es mayor o igual que 8. Entonces, debido a que no satisfizo la desigualdad, el par ordenado 1,1 no es una solución. Y el último par ordenado es el par ordenado 1,0, así que aquí sustituiremos 1 por X y 0 por Y, así tendremos 2 veces 1 más 4 veces 0, mayor o igual que 8. Observe que aquí tenemos 2 más 0, eso es 2. 2 mayores o iguales a 8, eso no es cierto. 2 no es mayor o igual que 8 y, por lo tanto, el par ordenado es 1,0, no es una solución. Entonces, el único par ordenado que es una solución a nuestra desigualdad es el par ordenado 3,2. Otro enfoque para este problema sería graficar la solución a 2X más 4Y, mayor o igual que 8 en el plano de coordenadas, luego trace estos cuatro puntos y vea qué puntos están en la región que representa el conjunto de soluciones. Y si tuviéramos que graficar la desigualdad 2X más 4Y mayor o igual que 8, tendríamos una línea continua graficada aquí en azul, y luego todos los pares ordenados que satisfagan esta desigualdad estarían por encima de la línea, pero nuevamente porque la desigualdad es mayor o igual que, la solución es toda la región sombreada, incluida la línea. Y ahora si trazamos los puntos dados por los pares ordenados, te das cuenta de cómo el par ordenado 3,2 es este punto aquí, y es el único punto de los cuatro puntos que está en la región sombreada, y por lo tanto es el único par ordenado. Esa es una solución a nuestra desigualdad. Espero que hayas encontrado esto útil.